En Santiago, dos presuntos delincuentes asaltaron la joyería Cuco, llevándose varias prendas y dinero en efectivo. La acción delictiva fue captada por una cámara de seguridad. Esto está fuerte, mi hermano. Esto está fuerte. Mira, yo ando de noche y es con miedo. Es con miedo. Mira, que ando a estar con un cuchillito, porque yo negocio. Y tengo mucho miedo, porque es que es atracador. ¿Qué se dice de este atraco ayer? Bueno, no es que esa gente está acabando. Eso es diario. Eso es lo que yo estoy explicando a ellos. Que un hermano mío lo atacaron allá en la capital, en su misma casa. Y él dice que gracias a Dios lo dejaron vivo. Mire, yo pensé en esa niña que tiene ese señor Cuco. Yo pensé en eso. Pero gracias a Dios, nada más no... En el robo hubo un enfrentamiento entre los delincuentes y empleados de la joyería, pero los desaprensivos pudieron cargar de todas maneras con el botín. Hay una investigación abierta sobre eso.